Vivió este tipo de actividades, que fuera una actividad educativa, la cual fue muy insistente nuestro dirigente, ¿por qué? Para no exponerlo a ustedes como adultos mayores, que les dieran alguna cosa, corazón o algo. Así que lo primero es cuidarlo a ustedes, por lo tanto, como este es un plan piloto, el cual parte ahora, lo vamos a hacer súper leve para ver cómo lo abordan. Como se lo ha dicho en pauta, como se lo ha dicho acá a nuestros vecinos, no hay que hacerse el superman, el superhombre, la supermujer. Bueno, tranquilo, todo lo que se puede hacer. Ahora, tranquila, tranquila. Tranquilamente, tranquila. Tranquilita, tranquila. Ahora, vamos, 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 que estamos en una actividad, presenta como siempre, como siempre, todo el suelito, las manos donde se puedan poner delincuentes sin celular, sin grabar, sin mirar a los delincuentes esperando todo lo que pase en la situación completa ¿ya? como le digo sin celular, sin nada agárese la cabeza agárese la cabeza agárese la cabecita